En el último episodio de Sin Subtítulos Puede ser que los títulos sean como una... La extensión del título es por una falta de algo ahí abajo Sí, todo en mi vida es por una falta de algo ahí abajo, pienso Vamos a hacer una ronda a lo... Como pasando un bate Perdón, ¿de qué estábamos hablando? Vamos a hacer efecto bien Estaba concentrado en algo La estación televisiva de la famosa franquicia de terror Que ya es un hecho, acaba de recibir el visto bueno de MTV Estás leyendo muy bien Para la producción de una primera temporada con 10 episodios Mirá, ¿con quién cuenta? Con Jill... Sí, por favor Bloto Moguel Como short runner Es decir, el productor ejecutivo Y qué guacho que eso Diego Recalde, hacedor de Ernesto Tenemos un problema, ¿cómo andás, Diego? ¿Qué le da más miedo? ¿Un beso de Susana Jiménez o de Morya Kazan? A mí me gustan mucho las mature, las mils. ¡No, no, 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 no. ¿Por qué decís eso? Mirá, ahora te lo hacemos mal. Porque siempre le invitan y le sale mal. Mirá, ahora lo vamos a hacer, Matías, hácelo, por favor. No, no. Hola, Matías, ¿cómo estás? Mi amigo cordobés. No, no me sale. Yo sé que nada más que la bandera de Córdoba es amarillo patito, verde botella, enero culiao. ¿Negro culiao? Eso me enseñó. Eso es el básico. Nos quieren mucho a los porteños, ¿no? Sí, nos tienen mucho amor, de precio seguramente. ¿Nosotros a los porteños si los queremos? Sí. Sí, yo tengo muchos amigos acá, claro, son maravillosos. Bueno, es como el tipo de que tengo un amigo judío. Tengo un amigo porterio. ¿Qué es lo más retorcido que le han pedido en una noche de sexo? Una turca. ¡No! Hacelo por las que nunca vamos a poder hacer una turca, por favor. Bueno, la próxima vez lo hago, chicos. Si te pones un buen plan de agro social, en un año te las puedes hacer. Sí. No lo aportes. No, gratis. Atención. Usted está entrando en la frontera con el cine. El destino final de la semana. Le solicitamos mantenga encendido su celular. Y le recordamos que los conductores tienen derecho a permanecer callados. Todo lo que digan será usado en su contra. Le damos la bienvenida a Sin Subtítulos, tercera temporada. Dice aire, ¿lo ves? Dice aire. Lo veo, lo veo. Dice aire. Dice aire y tiene un reloj que nos dice que son las... 22.05 con 05 segundos. La gente dice, este boludo, ¿qué dice? Lo que digo es que dice aire el nuevo especie de reloj digital que pusieron en el estudio de Radio LK que ha sido refaccionada, remodelada, reinstalada casi en esta semana. La semana pasada, como saben, la gente me preguntaba en la calle, che, no salió el programa, me paró mucho. Claro, te paró mucha gente. En la línea A, la gente me preguntó. Vos sos el de... ¿Por qué no salió el programa? Indignación, marchas, hubo incluso, protestas. Claro, sí, sí, sí. Y trifulcas, porque no salió el programa. Lo que pasó fue que la radio se remodeló y hubo una semana que los programas no estuvieron al aire. Se lo puede constatar acá el productor general de toda la radio, el señor Juan. ¿No? ¿El productor general no? Más o menos, bien. El que está siempre acá cuando llegás, básicamente, es el laburo de Juan Manuel. Y tenemos un estudio todo de rojo. Lo buenísimo de esto es que la gente no lo va a ver nunca. O sea, salvo que venga acá o que vea las fotos que vamos a estar sacando a lo largo de la jornada. Otra novedad es que uno de los conductores no está presente. No está presente hoy el señor Juan Catriel Mirabelli que se ha tomado unos días de vacaciones. Se ha ido con su señora esposa a retosar en los suaves médanos marplatenses por los cuatro años. Ah, tenías muchas ganas de decirlo. Bueno, el productor me aclara fundamental este dato, que es por los... Festejan sus cuatro años de noviazgo, de conocerse, etcétera, etcétera, etcétera. De entender fluidos. Bueno, no sabemos muy bien, pero son cuatro años que la gente lleva a la cuenta y le gustan los números redondos. Y no está justamente hoy el señor Juan Catriel. Así que le mandamos un saludo. Me imagino que debe estar escuchando el programa. Esperemos que estén... Con el talk que maneja lo va a estar escuchando. Yo confío, yo confío, no sé por qué confío en que su novia, la señora Vicky, debe estar escuchando más que él el programa. Porque nos banca. Ella nos banca mucho, nos firma siempre. Y bueno, le mandamos un saludo desde acá a él y a ella, que la pasen bien, que se relajen. Desde acá vamos a hacer todo lo posible para que no se note, para suplir esa gran ausencia del contorno de ese rostro, sobre todo, ¿no? La nariz y los comentarios alentadores que suele esgrimir al aire esta persona a la cual queremos mucho. ¡Basta de decir eso! ¡Basta de decir eso! Bueno, lo vamos a seguir diciendo, Horacio, por más que te enojes. Tenemos micrófonos nuevos, así que se nos escucha. Sí, tenemos micrófonos nuevos. No, yo estaba pensando, vos decías recién, que la gente no lo va a poder ver salvo por fotos. Pero lo van a poder escuchar porque se supone que se va a escuchar mucho más lindo. Como por ejemplo ahora te indican que te dejes. Que el micrófono es hermoso cuando tengo un micrófono nuevo que le tengo que encontrar la vuelta. La cantidad de chistes, ¿no? Sí, no, la chiste, sí, sí, sí. De tu acercamiento al micrófono. El productor me está dando con un palo. Mientras come al aire. Él, que sí puede, porque hay nueva regla, no puede entrarse... Comida ni bebida. Comida ni bebida al estudio. Ni siquiera un vaso de agua, pregunto al aire. ¿Vaso de agua? ¿Petaca? Un vaso de agua sí se puede. ¿Vaso de agua sí se puede? Ah, me calla perfectamente. Vaso de agua sí se puede. Acá entraron una coca, quiero decirlo. La operadora le da del pico a una eco de los Andes mientras me hace, me tira ancho de basto. Bien, vamos a abrir el juego y vamos a decir que hoy tenemos entrevista con... Tenemos una entrevista y una entrevista posible, podemos decir. Sí, una entrevista y una entrevista posible. La entrevista de hoy es con Rosendo Ruiz, el director de 3D. Es otra peli cordobesa que se estrenó la semana pasada. Está en el Bama Cine, así que bueno, vamos a estar hablando con él. A ver si aún sigue en cartelera o a dónde más se puede ver. Y una posible entrevista con el productor de Planta Madre, que es esta película cuyo eslogan o frase es rock nacional, cumbia amazónica y un viaje de ayahuasca. Mirá vos. Pelia Argentina, exactamente. Tienen un afiche que me llamó mucho la atención, muy psicodélico, muy lindo. Lo vi. Así que, pero bueno, esta es a confirmarse todavía. Bueno, y también tenemos las columnas de Martín Ligori y Dani Capiletti que están hoy aquí con nosotros. Y si se quieren comunicar... Si se quieren comunicar, ¿todo bien? Estaba pensando... Me estaba prestando atención, Martín. No, te estaba prestando atención, pero de repente me tiraste un compromiso. Me tiraste atrás y estaba lloviendo. Bien, si se quieren comunicar, el Facebook es muy simple. Buscan sin subtítulos. Somos un logo, solemos repetirlo, amarillo y rojo, rojo y amarillo, que dice sin subtítulos. Para variar, casualmente, tiene esa inscripción. Luego tenemos el Twitter, arroba sin sub radio. Exactamente. Si quieren quittearnos, tenemos un hashtag hoy. A propósito de mañana, que es la marcha. Y esto ha dividido aguas en mi grupo de amigos. ¿Por qué? Se ha dado... Bueno, vos estás. Sí, sí, ya lo sé. Sí, pero no. Ok, haces como que no sabés, perfecto. Me gusta mucho. Mañana es la marcha del orgullo gay. Exactamente. Marchan... La marcha LGBTIQ. Que es lesbianas, gays, bis, trans, queers... Y intersexuales. Perfectamente. Digamos, toda la diversidad sexual. Exacto. Salvo los... Los héteros también bancamos. Los héteros también bancamos. Yo vi varias discusiones interesantes vía Facebook, redes sociales, etcétera, donde algunas personas se preguntaban por qué los héteros no estaban incluidos en esas siglas. Y, bueno, así como había respuestas tal vez un tanto tensionantes, había gente que con mucha razón decía que, bueno, que nunca alguien fue insultado por ser hétero en la calle. Los heterosexuales siempre nos pudimos casar. Y el planteo es medio bobo, ¿no? No está entendiendo la cuestión en el que hace esa pregunta. No está entendiendo la cuestión... De las minorías, básicamente. Pero, claro, exactamente, han sido minoría, han sido discriminados, y, bueno, por eso se hace la marcha. Siguen siendo discriminados, porque más allá de que ahora hay una ley, hay una ley de género, hay una ley que permite que todos nos casemos, porque al fin y al cabo somos todos seres humanos, más allá de la etiqueta que te quieras poner. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo... No sé si se le dice discriminación laboral, pero, bueno, para algunas personas es difícil encontrar un trabajo. No hay igualdad en el trato, digamos. Exactamente. En la oportunidad. Justamente, el hashtag del día es orgulloso de... Orgulloso de, exactamente. Si sos chica, orgullosa de... O poné como orgullose sería, porque ahora se pone la E para... La E o la X. Orgullos... Orgullos de, y nos ponés... ¿Cómo? O la arroba también. La arroba... Perfecto, pusimos la arroba en Facebook, me indica el productor, mientras se clava un sándwich del subtest, podríamos decir, para traducir al español. Y, bueno, usted, Dani Capelletti, tiene dos consignas ahora. Me explica, ¿de qué está orgulloso y de qué viene su columna? A ver si puede. Bueno, primero que estoy orgulloso. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Hoy me vino con una camisa simil pintorcito de jardín. Nacía cuadros azul y blanco, me gusta. Bastante suelta, estén tranquila, por suerte. Me gusta, me gusta. Orgulloso. Yo tengo una uña, el dedo gordo del pie. Bien. ¿Dónde vas? Sí, seguí, por favor. Uña de chino, se llama. Es una uña más larga que las demás, que me dejo para rascarme cuando estoy durmiendo las piernas. Yo estoy orgulloso de mi uña de chino, y aunque me la quiere cortar mi novia la uña, ¿no? No piense otra cosa. Sí, sería aburrido. Porque la lastimo cuando estamos durmiendo. Ah, con la uña. Con la uña, claro, el otro. No, el otro no llega. Se escuchó el preview list del programa sabe que no llega a lastimar. Pero estoy orgulloso de mi uña de chino, y no me la voy a cortar. Pero, ¿usted se la lima, se la trata, o simplemente la deja que crezca, y cada tanto le mete un alicatazo? Está amarilla, prácticamente. Y medio que te vive gente, ¿adentro ya? ¿O cómo viene la cuestión de la pulcritud, de ese tema, cómo lo manejás? No, más o menos, igual, las demás están blancas, es como que me gusta el contraste que hace, es como el blanco de Radio LK, el blanco de amarillo, es así. Pero es mi uña de chino, estoy orgulloso de mi uña de chino. ¿Y por qué chino por el color? Porque es amarillo, no entiendo bien. No, porque los chinos dejan una uña más larga para rascarse también. Ah, es verdad, no una. Hay muchos chinos en supermercados que caes y están de traje, o sea, pantalón de vestir y ojota, clavan mucho esa vestimenta. Sí. Y tienen una uña entre unos 6 y 7 centímetros, más o menos. Claro, no la he medido, pero la mía anda un poquito menos, se me andan los 5 centímetros. ¿Y usted tiene de un solo lado? Un solo el derecho, que es el más fácil, el más diestro para poder rascar la pierna, la otra pierna. No tuvo problema, nunca se le partió, se le encarnó. No, la trabajo, la trabajo mucho. ¿Para jugar al fútbol, cómo hace? No juego al fútbol, yo ya sé malo con la uña, sin la uña lo mismo. Perfecto, bien. Lo miro, lo observo nada más. Y si quieres le digo de qué se trata la columna, si puedo unir dentro de la uña. Sí, 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 a ver, quiero ver. El cine y la uña del pie. No, mentira. Ah, me vuelvo loco. El cine y el escritor en la tercera persona del singular. Es el título. Casi como habla, digo, Maradona, podría decirse. Prácticamente un poco de tercera persona. Y vamos a hablar de la vida del escritor y específicamente en dos películas muy lindas, que es Deep Person en tercera persona, o lo es la grande belleza de Pablo Sorrentino ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado. Mirá vos, me lo mando a guardar. No tengo nada para decir, le voy a esperar. No hay nada para acotar. Y le vamos a apuntear un poco. Y el señor Martín Ligori, ¿de qué está orgulloso usted? Usted es un montón de cosas. Primero el colgante. El colgante, por favor. ¿De qué es? Es una calavera. ¿Es una calavera de qué? ¿De qué serie? ¿De qué película? No, de nada en particular. Es una calavera para hacerme rudo nada más. De Phantom. Bien. Entonces, ¿de qué está orgulloso? ¿De la calavera o no? No. ¿De otras cosas? Qué raro. Es una pregunta rara de contestar para mí. Es una pregunta un poco difícil de contestar para mí. Porque la verdad que no sabía andar por la vida andando orgulloso de cosas. Es como que la vida la paso así, tranquilo. Otro indio, un hindú. No tiene orgullo usted. No maneja el orgullo de nada. No de esa forma. ¿De conocimiento? Usted que sabe tanto de series. Pero, ¿de qué me sirve? Bueno, está acá en este programa. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sin subtítulos se llama programa. Bienvenido. No, no. Hablando en serio, de lo que realmente estoy orgulloso es de la editorial que fundé. Bien. En un momento y rodeado de gente que me decía que no se iba a poder, que no daba el mercado, que no daba la situación. Yo me mandé igual, con un plan diferente, que funcionó, que viene funcionando. Y que, bueno, como todo plan, digamos, autogestionado, tiene sus inconvenientes. Exactamente. Pero sigue saliendo adelante, sigue firme. Bueno, vio que tiene algo. Vio algo de que sentirse orgulloso. Al final digo que no. Y cuéntanos un poquito qué va a hablar hoy, más o menos. ¿Qué serie ahí va a sondear? Hoy tengo una película que a mí me había dolido un poco que no haya funcionado. Vuelve como serie. Hoy tengo un escritor muy importante de la televisión, muy serio, que dice que deja la televisión para siempre y se va a dedicar al cine. ¿La nata? Ojalá. Parece que Tarantino deja... Parece que Tarantino deja el cine. Deja el cine en breves películas. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso. De todo eso. De lo que dijo Martín, de lo que dijo Dani. Nosotros con Liro no queremos vender humo, pero bueno, estamos orgullosos de esto que ustedes escuchan. Por supuesto. De mi parte, sin subtítulos, es un programa que ha crecido, pero no nos queremos poner sentimentales con esto del orgullo. Cerramos, básicamente. Es emocional, ¿no? Y es emocional, Carlitos. Es emocional. Te volvió a la selección, Carlitos. A ustedes un saludo para él. Y nos vamos a ir al primer tema. Y la lista hoy viene... ¿Qué viene? ¿Medio bailantera? ¿Cómo viene la lista? Sí, viene medio bailantera. Son esos temas... Hay algunos como el que vamos a escuchar a continuación. Que fue el tema del verano. Que fue el tema del verano y que aparece en varias escenas de fiesta, de película, de serie, de lo que venga. Sí, sí. Algunos son muy puntuales relacionados a ciertas escenas icónicas que ya iré nombrando. Pero bueno, la idea es justamente eso. Un playlist up, arriba y fiestero. Sin subtítulos, tu frontera con el cine. Play móvil. Sí, aunque esto seguramente no serían los Play móvil creados por el grupo alemán Brandstatter. Nacieron antes que los Lego, los juguetes daneses. O sea, los Lego ya han estrenado Lego la película este año. Y tras el éxito de la primera parte, Warner Bros. Warner Bros. Anunció adaptaciones de Ninjago, Lego Batman y Lego la película 2. O sea, se vienen tres películas más de Lego de la que ya teníamos. ¿Por qué mencionamos el Play móvil? Porque para no ser menos, la empresa, francesas, On Entend Timer, Bill Bunch y el diseñador, escuché este nombre, Bob Persichetti, de Shrek 2, Hércules y Tarzan, están dentro del proyecto, informó Variety, que pretende llamar la atención tanto de los niños como de las niñas gracias a su amplia variedad de figuras. O sea, los Play móviles van a ser una película como los Lego. Nada, me deprimí un poco. Llévatelo. Johnny el pícaro. Lionsgate ha lanzado un nuevo trailer de Mordecai. 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 La comedia de acción protagonizada por Johnny Depp, Piratas del Caribe, Dead Men, Tell No Tales. El actor se mete en la piel de Charlie Mordecai, un pícaro traficante de arte que atraviesa medio mundo en busca de una misteriosa pintura robada, que supuestamente contiene el código de una cuenta bancaria repleta de oro de los nazis. Hermoso todo. Wynette Patlow, Ewan McGregor, Olivia Moon, Jeff Goldblum y Paul Bettany completan el elenco principal de la película dirigida por David Cope. Bien. Que es el director de, entre otras, de Ángeles y Demonios, Guerra de los Mundos, etc. Supuestamente va a llegar a los cines yankees en enero del 2015 y antes del fin del verano a nuestro país. Un casamiento más grande. Sí, la secuela de Mi Gran Casamiento Griego, la comedia romántica que recaudó en 2002, escucha, 368 millones de dólares, lo que no puede Axel, ya es oficial. Nia Vardalos escribió y protagonizó la película como Fotula Tula Portokalos, o sea, eso era el nombre que se puso, una griego americana que se enamoraba del no griego Ian Miller, que lo hacía John Corbett. Esta semana, Entertainment Weekly publicó que Universal distribuirá la secuela y estos dos actores retomarán sus papeles. Se desconocen los detalles de la película, pero los rumores hablan de que la revelación de un secreto y una nueva boda reunirá de nuevo a la familia Portokalos. Tom Hanks, Rita Wilson y Gary Goetzman producirán este film. Netflix y una serie de eventos desafortunados. Netflix se ha hecho con los derechos de la famosa saga de libros juveniles una serie de eventos desafortunados con la intención de adaptarla a la pequeña pantalla en forma de serie de acción real. Según comentó la directiva Cindy Holland desde la prestigiosa plataforma de streaming, están encantados de hacer una ficción televisiva basada en la famosa colección Guardae, que está escrita no por Daniel Handler, Yo pensé, no soy yo de Hugo. Por Daniel Handler. Te da una mano. Bajo el seudónimo de Lemony Snicket. Se compone de un total de 13 novelas y esta saga que ya inspiró la famosa película, excelente película, Lemony Snicket y una serie de eventos desafortunados con Jim Carrey, sigue las aventuras de los huérfanos Violet Claus y Sunny Baudelaire tras la muerte de sus padres. Hola, me recordarán por películas como Necrofobia, Jennifer Shadow Death Knows Your Name Soy Daniel de la Vega, estoy en Sin Subtítulos Y yo elijo seguir escuchándola Sin Subtítulos Tercera temporada Aguantá Bien, escuchábamos a Daniel de la Vega Director de Necrofobia 3D Que estuvo en el piso hace, ¿qué serán? Dos meses más o menos Sí, más o menos La película y nos dejó ese bonito separador Separator que se dice en inglés Con una pronunciación perfecta del inglés en nuestras noticias Exacto, no nos ha sucedido Como cuando tenemos al otro conductor Que tiene algunos problemas ahí Opta directamente por llamar a silencio En momentos donde se le complica la adicción Que son los más, ¿no? En estas... Igual me encantó porque yo tenía una donde decía Winnet Padroe y Juan McGregor Me hubiera encantado No, es que lo hice para él Pero bueno, me olvidé que no venía en realidad Lo hice enterita, le caía al bueno de Catriel Y mientras le cuento algo que pasó Hace poco hubo... Hablamos nosotros de un crossover entre Family Guy y Los Simpsons Padre de familia Sí, exactamente Conocido en Latinoamérica Y Los Simpsons Y ahora, hace poco, en Estados Unidos En esta temporada 26 de Los Simpsons Que ya van Se estrenó Simpsorama Que es un crossover entre Los Simpsons Y Futurama ¿Te estoy quedando la columna vos? A lo indio, pero hablo un poco A lo indio, pero hablo, gracias ¿Qué estás comiendo, Nati? ¿Te estás lavando? ¿Qué es eso? Una hamburguesa Ah, mirá que sensual Cómo se clava Mmm, te digo que me mojé un poquito Sensuales Bueno, ahora lo charlamos en el corte Mientras te cuento que en este crossover Se develó algo Usted, si yo le digo Kang y Codos ¿A qué le suena de Los Simpsons, por ejemplo? No es Immanuel Kant Es Kang con NG Claro, sí, sí, no Los extraterrestres, los marcianos Exactamente, la pareja de extraterrestres Que suelen aparecer en varios capítulos Sobre todo los de Noche de Brujas De Los Simpsons Que nunca se dejó en claro Cuál era su relación Su parentesco O sea, si eran hermanos Solo se dijo que uno de ellos Era mujer Finalmente Se salió en este capítulo Que, atención Son una pareja lesbiana Y su apellido es Johnson Me vuelvo loca O sea, hablando del orgullo Hablando del orgullo Y la inclusión Y etcétera, etcétera, etcétera Justamente Dice algo así Al Shin Que es el productor ejecutivo De la serie Habíamos dejado implícito Que eran andróginos Voy a hacerlo shanky Así parece Es como una cita textual Habíamos dejado implícito Que era andróginos Habíamos dejado implícito Que uno de ellos Podría ser una mujer Nunca dijimos que los dos Lo fueran Pero por qué no ¿Quién lo sabe? Si Kang y Codos Johnson Son una pareja lesbiana De su especie Provece que están casados Eso fue lo que dijo Al Shin A Entertainment Weekly Y dice que Va a haber otro episodio Dice una cosa así Hay un episodio En el que veremos a su planeta Que es realmente fantástico No voy a decir mucho más Pero veremos su hogar O sea Vamos a tener más noticias Pero yo me desayuné con esto La verdad que no lo había pensado Nunca mucho No es que me Me develaba el sueño Pero Una pareja de lesbianas En una serie animada En una serie animada Masiva Y vamos a decir la verdad También rompe un poquillo Porque justamente Rompe contra esta cuestión De que bueno De que por ahí Lo que uno menos esperaba Es que Es que Uno fuera mujer Son voces muy masculinas Si En el doblaje Si no sabemos Yo no vi No sé en la original Exactamente Pero También nos están diciendo Son bastante masculinos Pero son una pareja Que se llaman Kang y Codos Y el apellido es Johnson No queda gracioso Que sea un apellido tan normal En Estados Unidos Así que ya sabemos Que son una pareja De lesbianas Estados extraterrestres Y mientras la operadora Se nos clava Ese bello pati Que tiene en la boca Y mastica Nos vamos a una pausa Y venimos con una entrevista Columnas, música Y quedate que ya venimos Sin subtítulos Escena 1 Plano 2 Temporada 3 Sentí lo que es Estar en el aire RLK RLK Escuchate 22.30 Ya se nos fue media hora Del programa Qué lindo el plan Tenemos una tele muy grande En el estudio ahora O sea que podemos ver Antes teníamos una 14 de pulgadas Una tele muy grande Y un monitor muy grande Un monitor que me está Un amigo dice Desconando Usa ese verbo muy seguido Que nos ha venido a ver Le mando un saludo A mi amigo Jair Venente Que está presente en el estudio Al Pochi Si no deja mirar el celular Debe estar ahí en Tinder Tirando unos tiros Bien Mientras le cuento Por ejemplo Que tenemos nuestro diario Veloz Que nos da Y por ejemplo Ha sacado un video hot Analiza Santi Le cuento Diario Veloz es el del amigo Chiche ¿No? El del amigo Samuel Helblum Exactamente Después lo vamos a estar viendo Después va a ver Radio Caliente Con la operadora Seguramente que se presta Para esto O que diga que no Vio como son las mujeres Que te dicen que no Pero bueno Y también Guarda Guarda Porque estamos entrando Te le sacaba una feminista Que con eso Se pone un poquito loca Te dicen Pero ustedes dicen un poquito Que no Pero está bien Porque si no Todo sería muy fácil No, no, no Terminala con esta cuestión Es importante Fernando Por favor Bien Mientras le cuento Que hace 23 grados Dos décimas En la capital Está lindo Afuera sopla un viento caluroso Sí, sí No son esos días De 45 mil grados Abrazadores Se puede trabajar Se puede vivir Uno se queda letargando Abrazado por el sol Esa frase que costuviste Formosa ¿Cómo es? ¿La podés repetir La última parte? Letargando Abrazado por el sol Qué lindo todo lo que dijiste Bueno Pero no es Ale targando O es letargando No lo sé Yo dije Como me pareció Vos lo dijiste Como te pareció Yo mientras le voy a contar Cómo vienen las Las taquilias Del día de hoy Exactamente En los estrenos Lo vamos a estar diciendo A pesar de que no está Catriel Lo vamos a estar mencionando Al final del programa Como hacemos siempre En el puesto 10 Los box trolls Ajá ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Claro Sí Bien Perfecto En el puesto 9 Un saludo para ellos Con 36.456 Otra vez más Que la fueron a ver El libro de la vida Es una peli Medio infantil ¿No? Exacto Acumula Casi 200.000 espectadores En el puesto 9 En el puesto 8 Antes de despertar Que es lo que no queremos Nunca despertar Básicamente cuando Estamos a la mañana Y nos suena Ese maldito despertador Que se estrenó De esta semana Suma 1700 espectadores Torrente 5 Operación Eurovegas Este clásico Genio Genio De Santiago Segura Que vuelve Con Alec Baldwin Sí Tiene Floja Floja puesta Sí, sí, sí Tiene un buen elenco Tiene un buen elenco Porque la gente Es como que ya es una película De culto Sí, claramente Aunque todos sabemos Que la primera es la mejor Pero siempre vale la pena Ir a ver un poco más De Torrente Ese personaje tan odioso ¿No? Eso es lo gracioso de esta película Es un personaje tan odiable Y tan gracioso a la vez Una parodia del policía promedio En el puesto 6 Sigue Y no se mueve del top 10 Al menos Relatos salvajes Sigue ahí Firme Más de 3.300.000 espectadores Que la fueron a ver Yo fui también Así que sumenme un poroto Ahí en la cuenta Así en la tierra como en el cielo Entiendo que es un estreno También esta semana Lo vamos a estar charlando Dentro de un rato En el puesto 5 En el puesto 4 Annabelle Que estaba primera Hasta hace poco Annabelle es la de la muñeca Es la de terror Sí, exactamente La de que la cara O sea, el póster es una cara Media diabólica De una muñeca antigua 664.000 fenómenos de la vida Que le han ido a ver Interestelar ¿Cómo es? Interestelar o Interestelar ¿Cómo lo pronunció Martín? Por favor Interestelar Interestelar Perfecto Perfecto En el puesto número 3 En el puesto número 2 Caminando entre tumbas Esta de Liam Neeson Que se estrenó ayer 13 de noviembre Y En el puesto número 1 Otra película clásica Muy esperada por mucha gente Tonto y retonto 2 Tremendo Sí, sí, sí Mucha gente la está esperando ¿Cuánto hace que La primera ¿A quién se acuerda En qué año salió? 90 y poco 10 o 20 años Creo Creo que más 20 que 10 Sí, sí, sí Tiene los actores originales Y Nada, no sé ¿Usted la recomienda Martín? ¿Qué piensa de esa película? ¿La iría a ver? ¿La segunda? Sí Y está Está como para ver Pero la verdad Tengo mis dudas La tomo con pinza Súper O sea Le iban a poner un título Que era muy muy tonto Y súper súper tonto ¿No? Una cosa así Al final le terminaban poniendo Tonto y retonto 2 Es lo que más pega Me parece Perfecto Se posiciona en el puesto número 1 Esta semana Al menos en lo que va de la semana ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Ah, me estás hablando por acá Perfecto Mientras Le cuento que El hashtag de hoy Era orgulloso de Orgullosa Orgullosa de Si quiere comentar ¿Usted es la operadora ¿De qué está orgullosa? ¿Nos puede contar? ¿De qué estaría orgullosa? De No sabría decirte Todavía Todavía no estoy muy orgullosa De nada De nada Lo que hiciste en toda tu vida Te sentís orgulloso De haber venido a este hermoso país Por ejemplo De terminar el colegio A los 14 años ¿Eh? No entiendo eso ¿Pero qué pasa allá en Colombia? Nada Nunca nadie lo hace Y yo lo hice ¿Cómo terminás el colegio A los 14 años? Por eso estoy orgullosa Te faltan 4 años mínimo Sí, sí No entiendo ¿Cómo llevás a ser operadora? Cosa que pasa en el país Bananero como Colombia Bueno Básicamente Pará ¿Quién sos? Un saludo Pará Lati ¿Vos querés decir que sos como Como Una super dotada? Claro Como esas personas super dotadas No, no O sea, de los 14 No entiendo ¿Cómo terminaste el colegio 14? De los 14 hasta ahora ¿Qué hiciste? ¿Viste estudiar a la UAD? ¿Ese es tu programa estudiantil? Sí ¿Terminaste con los 14 Y te fuiste estudiar a la UAD? No, no Hice un par de cosas en Colombia Después vine acá ¿Qué es un par de cosas? No, no, no Esto lo vamos a Otro día vamos a esas Esto de a poco Empujando Entra Como dice De a poco vamos a ir viendo Esas otras cosas Las que ha hecho La señorita Natalia Y sí Ya te vi Ya te vi tranquilo Vos dame la pelota Nuestro productor Está desaforado Está desaforado Diciéndonos que viene La columna del señor Dani Capelletti ¿La tiene preparada? Sí Bueno, vamos al separador Y se me calienta la gola Dale Las últimas palabras De la semana Las trae Daniel Llega La columna transversal Bien Bien, ¿le gustó el separador Que le hicimos a principio de año? Estuvimos pensando en usted Como 8 o 10 minutos No Perfecto Qué bueno que le guste Nosotros estamos orgullosos De esos separadores Por ejemplo Hablando del hashtag De la fecha Y bueno ¿Qué era eso De la escritora En tercera persona Que había traído? El cine Y el escritora En la tercera persona El singular Vamos a empezar Hablando un poquito del escritor La vida de un escritor Es compleja Obvio No sé si lo sabe Sí Tal vez Porque se ve enfrentada A muchas expectaciones O sea, muchos intereses Aunque parecen Que intenta reflejar El afuera Escribir del otro Es simplemente Un reflejo íntimo Del escritor Exacto De uno mismo Claro La falta de inspiración Podríamos decir Que se resume solamente En el intento fallido De querer ver al otro Sin vernos a nosotros O sea La falla de querer Poder representar Y escribir el otro Pero sin pasar Por nosotros mismos La interpretación Y la búsqueda De eso que intentamos Plamar en el papel Es únicamente permitida Si lo trasladamos A nuestra forma de pensar Y de hablar Pongámosle un ejemplo Aquí en este instante Solamente los objetos Son objetivos O sea Nosotros somos todos objetivos Y nuestras palabras Mismo Y cuando Un escritor Las quiere escribir Pasa por su idea No solamente que pasa Sino que al plasmarla Al plasmarla en el papel Tiene una relectura Encima de sí mismo Es como que cada vez Que hagamos algo Y queremos leernos Estamos leyendo Otras cosas de nosotros Exacto Nos pasaría a nosotros Y nos escucharíamos Por ejemplo De vuelta el programa Que es lo que me pasa Todas las semanas Y me ahorro la analista ¿Está bien? Es como un crisol Que le ponemos al relato Un ejemplo práctico De esto que lo voy a utilizar Lo leí hace mucho tiempo En la novela Se llama El cálculo de Dios En donde un extraterrestre Le recrimina a un ser humano La falta de originalidad A la hora de representar A un no terrícola En los medios Por ejemplo No somos capaces De darle forma A algo que fuera Que esté fuera de este mundo Sin caer en un formato conocido Lo representamos Como un reptil O como un pequeño ser Con ojos Con manos No podemos imaginar Otra cosa Antropomorfo No podemos imaginar Lo desconocido Sin pasar por Nuestro propio universo A un escritor Le pasa esto continuamente Porque no puede escribir Sobre algo Desconociéndose a sí mismo Exacto En tercera persona De Paul Hoyes Un director y guionista Ya conocido Por su excelente película Crash No sé si la pudieron ver Es un trailer romántico Crash Crash Muy conocido En el 2004 Ganó un Oscar Es un trailer romántico Que cuenta la vida De un escritor exitoso Representado por Liam Neeson De ese hombre Que no sé si vio Que le anda pegando De la gente En las películas Sí, sí El hizo Taken 1, 2, 3, 25, 48 Este intenta escribir Su primera novela En la ciudad de París Y vive un romance intenso Con una joven periodista Inmediatamente narra En conjunto Una historia en Roma La cual protagoniza Adrián Brody Y otra en Nueva York Encarnada por Mayla Canis Usted sabe que Paul Heiss Trabaja mucho Con las tres historias Como Iñarratú Con tres historias convergentes Y ese tipo de cosas Adrián Brody Excelente actor Sí, exacto En eso estaba pensando Justamente Las tres historias Van convergiendo Pero en cierto momento Comienzan a tomar Un mismo espacio Y tiempo Y como perdiendo lógica O sea, el que estaba en Nueva York De pronto está en París Claro Y eso es por qué No entendés por qué Pero nos comenzamos a dar cuenta De que en verdad Las tres historias Son la narrativa del escritor O sea, es lo que está escribiendo Liam Neeson El misterio de la película Se radica entonces En ver Qué está intentando decir De sí mismo el personaje Qué significa Ya al final El secreto se revela Nos damos cuenta De qué quiere decir De qué quiere ocultar El personaje de sí Entonces Es fuerte y común La figura de uno A través de una tercera persona Contándose a sí mismo Nos alineamos del otro Para nuestra voz O sea, pasan muchas anécdotas Por ejemplo Que lo que vemos Que hace el otro En verdad nosotros Lo trascodificamos Y hablamos de nosotros mismos Con eso Es como cuando decís Le pasó un amigo O algo así Claro, algo parecido Siempre tomamos al otro Para poner nuestra voz Eso es inevitable Ok Este personaje no escapa De lo que pasa En la mayoría de los films Sobre estos temas Lo cual Siempre pasa Su primera novela Generalmente es el gran éxito ¿No? Claro O tuvo varias Pero logró ese éxito Y rápidamente comienza a ser A decaer Sin poder escribir Algo mejor de lo que ya hizo Eso pasa mucho Con las películas de escritores Siempre el escritor Tiene un éxito Que fue rotundo Y de ahí Viene constantemente en bajada La tendencia decreciente Claro Que se dice Su búsqueda se intenta Superarse así Pero únicamente Emprende el camino de bajada Pero esto es Capaz porque Empieza a ver algo Que es la falta de decir No puede que tenga que ver Con la delgadez del propio humano En donde El paso del tiempo Uno va perdiendo la voz Va perdiendo la gana De decir cosas Es verdad Se dice que uno de joven Tiene esa chispa Y de a poco Cuando va creciendo Y el mundo Como que lo va broquelando Al mundo Propiamente dicho Se va aprendiendo La originalidad ¿Por qué le parece Que puede pasar esto? Y porque las experiencias Cambian tal vez A partir del éxito Y le cae el volumen No Yo le tiro No, no Lo que pasa con No, está bien Lo que pasa con un escritor Es que El escritor cuando escribe Tiene un éxito Es porque lo importante Ya fue dicho Exacto Lo importante Que tenía para decir Ya fue dicho No tiene otra cosa Se acabó Pero tiró una bomba Es más tremenda Es como que no tiene más Da vuelta la bolsa De la creación Es muy difícil que devuelva Lo que se dice El invento Claro Esto es práctico Porque la figura del hombre Aparece la figura del hombre Que no tiene nada para decir Pero ¿Qué pasa? Entonces comienza a publicar textos Sobre Él no tiene nada para decir Empieza a publicar textos Sobre la falta de inspiración Sobre su problema Para volver a escribir Ah, como lineal Digo Como ciertos dibujantes Claro ¿Por qué dice eso? No, un saludo Cosas que te pasan Si están vivos Empieza a ver el texto Sobre el escritor Que no tiene nada para decir Entonces empieza a escribir Sobre el no decir El que no puede decir Sobre la falta de inspiración Ok Le Grande Valesa Una película de Pablo Sorrentino Sí No sé si lo conoces El tema de los pericos Le Grande Valesa Ewi Chegar Ese que le agradeció El premio El Oscar a Maradona ¿En serio? Le dijo Y se lo quedó A Martín Eccorsese Y a Maradona ¿Qué? ¿Napolitano? Está Napolitano Claro Se entiende por qué Nos cuenta la vida De un escritor ya grande de edad Que publicó un libro Excepcional Tremendo Y luego nunca más Volvió a escribir una novela Ok En su juventud Publicó un libro Y después Ya a los 60 años Trabaja de periodista Pero no volvió A escribir nunca más Pasa mucho Esto es un caso muy bovino Que voy a tirar Pero ¿Usted leyó El Werder de Goethe? Las mejores obras de Goethe Fueron entre los 16 Y los 22 años O sea Bueno Este hombre se autorretiró Y nadie entiende Incluyéndolo a sí mismo Por qué no volvió a escribir Constantemente El director nos lo muestra Analizando las cosas bellas Es una película muy linda Porque nos muestra Desde muchos planos Cómo él disfruta encaminar Y disfruta ver Pequeñas cosas Y a quien que trabaja Con la imaginación Aquel que escribe Se da cuenta de que Cae en ese cliché Del hombre que está buscando Algo bello Y empieza a ver la luz Y empieza a ver ese tipo de cosas Que no verían generalmente La gente normal Que va caminando por la calle Apurada por otras cosas Tiene como otra perspectiva Claro Cuando llegamos a la conclusión final De nuestra historia Alguien le pregunta ¿Por qué no siguió escribiendo? Perdón Y él contesta Que siempre quiso escribir Sobre la belleza más grande Y nunca la encontró Fuerte eso Bien Freud decía Que lo mejor es enemigo De lo bueno Es una frase muy conocida de Freud La tiraste ahí No sé por qué Pero la tiraste Y esto es común En un escritor Y se los digo Por experiencia Que siempre buscando Escribir la perfección O sea Siempre buscando Escribir lo mejor Somos enemigos De nuestro propio texto O sea Somos enemigos De lo que podemos hacer Bueno y sincero ¿Qué significa? Que siempre buscando La perfección No podemos lograr Lo bueno Lo que está antes Lo que nos ayudaría A conseguir la perfección Como que ir a hacer El segundo gol Antes del primero Claro Algo así Si lo quería bajar Porque estamos viendo Un partido de fútbol Algo así Somos enemigos De nuestro propio texto Para el que escribe El que escribe La búsqueda La perfección Hace que no busquemos Lo que realmente importa También para terminar Estos personajes Tienen algo en común Y es que están rodeados Generalmente de lugares mundanos ¿Qué significa eso? En donde el conflicto La globalización Las masas Los individualistas Egoístas Y el absurdo Son los temas a escribir Son los temas Que los rodean Para escribir Realmente las grandes ciudades No las grandes urbes Si Esta es una columna Engañosa Ya para terminar Porque si ¿Por qué? Tomo al pie la letra A los que les dije Yo no he hecho otra cosa Que hablar de mí Y usted va a codificarlo Lo va a trasladar Y va a hablar de sí Mi curiosidad Es saber En qué coincidiríamos Pero también es Si es posible La comunicación humana Sin hablar de uno Muchas gracias Este tema Es de una Si no de la Mejor escena de fiesta De una serie Que vi en mi vida La tienen en YouTube Buscan una serie Que se llama Skins Buscan Party Y vean La mejor fiesta De sus vidas Fouls con Hammer Soy Gabriel Aranowski Productor de Borrando a Papá Documental censurado Y escucho Sin subtítulos Siempre ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Todo tranquilo Yo acá Haciendo este bello programa Llamado Sin subtítulos Recordamos que si nos quieren contactar Nos buscan en Facebook Sin subtítulos Sin subtítulos En el Facebook En el Twitter Arroba SimSubRadio Tenemos el hashtag Hoy Orgullosa Orgulloso De Porque mañana es la marcha Del orgullo Gay Y con Otras acepciones Otras diversidades sexuales Pero bueno Se suele decir Del orgullo gay Digamos Para que nadie se me ofenda Del otro lado Exacto Ni se pongan mal Y tenemos Los recomendados Culturales Sí Tenemos Tenemos los recomendados Bueno Obviamente la marcha Del orgullo Vayan Hubo mucho Mucho bardo Porque bueno Mauricio Como siempre ¿Qué pasó con Mauri? Y Mauri Casi bordeando La anticonstitucionalidad Quería que La gente de la marcha Se hiciera cargo De la seguridad De la marcha La marcha La tiene que cubrir Y cuidar la policía La federal La metropolitana La que vos quieras Pero como cualquier marcha Y como cualquier manifestación Pero bueno Hizo Es un genio Hermoso Saludo fuerte Vayan a la marcha Saquen las banderas Saquen el arco iris Apoyen la diverticidad sexual Después además de la marcha Por arriba Ya lo habíamos nombrado El fin de semana pasado La zombie walk El domingo ¿Qué es la zombie walk? ¿Qué es la zombie walk? La zombie walk Es un evento mundial Que el año pasado La zombie walk argentina Alcanzó De hacer Digamos La mayor de América Latina La que tiene más convocatoria Por decirlo de alguna manera Y Es una marcha La anunciamos En los últimos recomendados Porque si va a ser Hace 15 días Y se postergó Es cierto Donde la gente Se disfraza De zombies Y van a marchar Se juntan En la plaza San Martín Y después Caminan Hasta Parquetais Hasta Plaza Italia Francia No Plaza Italia Parquetais Sí Bueno no importa Es plaza Francia Pero no importa Bueno entonces No sé muy bien Si es hasta Plaza Italia O plaza Francia Bueno se juntan Plaza San Martín Y ahí salen Ahí hay varias actividades También los organizadores Piden que lleven Un elemento Un elemento Un alimento No perecedero Bien Para donar algún comedor Algún zombie Sí la idea es ir tranca Es una marcha Digamos Ellos La La Rotulan De una Pasifestación Una manifestación Completamente pacífica Perfecto Así que bueno Hay varias cosas Para hacer este fin de semana No voy a nombrar Porque realmente estoy Indignada El El evento De mañana a la noche Porque parece que el gobierno De la ciudad Tenía tan pocos fondos Sí Que buscaron Voluntarios Para la noche De los museos Voluntarios Da vergüenza Que el gobierno De la ciudad No les pague A las personas Que van a trabajar A la noche De los museos Es deplorable Están con pocos fondos Están quebrados Son autogestionados Me imagino Sí seguramente Salgo a Gato Al gabinete De la ciudad Tremendo Tremendo Pero bueno Por si quieren Evadir estos mega eventos Les cuento Que se viene En los próximos días A ver Empieza mañana Y hasta el 30 de noviembre A todos aquellos fanáticos Amantes Etcétera Del teatro Empieza el Festival Internacional De Dramaturgia Europa más América Es un festival Que se propone Como un encuentro Como un ejercicio Para generar El intercambio Entre la obra De autores extranjeros Y la dirección De artistas argentinos Es decir Se trabajan Las obras De ciertos autores extranjeros Y son llevadas a escena A escena Y dirigidas Por directores argentinos Ambas Perdón Todas las puestas Son estrenos Todas las obras Son estrenos Y bueno La idea es un poco Que se genere El encuentro Seguramente en algunos Va a haber Debates Después con Con los autores Y con los directores Hay propuestas De Brasil De Alemania Francia Suiza Italia Austria España Reino Unido Uruguay Y Croacia Nada Es un evento Multicultural Saquen las entradas Anticipadas Porque todas Las funciones Se realizan En teatros De lo que se llama El circuito Que son teatros Con capacidad Muy limitada 60 80 personas Yo de hecho Ya intenté sacar Para Agreste Que es la apuesta Que viene de Brasil Y ya estaban agotadas Bueno Así que Saquen Vayan sacando Con anticipadas Las entradas Están 50 pesos Son realmente accesibles Y la página web Es www.festivaldramaturgia.com.ar Por otro lado Comienza el Festival Internacional Buenos Aires Jazz Empieza el 19 de noviembre Y se extiende hasta el 24 de noviembre Va a haber muestras fotográficas Ciclos de cine temático Conferencias Entrevistas Y bueno Obviamente va a haber Encuentros Espontáneos Y masivos De músicos Con el público Este El jazz Perdón También va a haber Conciertos de jazz En la usina del arte En el anfiteatro Del parque Centenario Y en el auditorio de la AMIA Café vinilo también Teloñus Club Y que mas Bueno Eso mas que nada El precio de las entradas Bueno No lo tengo Se los debo Bien Lo teníamos Lo tenia Lo tenia Pero no lo tengo Obviamente hay Actividades pagas Y actividades gratuitas Y para mas Informacion Entran en la pagina De los festivales Del gobierno de la ciudad Y por ultimo Hasta el 13 de diciembre Se puede ver En el teatro San Martín La nueva autoridad Es una obra escrita Y dirigida por Mario Segade Con las actuaciones De Vivian Eljaver Marcos Montes Y Selena Font Es Digamos Cuenta la historia De un encargado De un edificio De una paisajista Recientemente viuda Y de una propietaria Del complejo Que se disputan El control De la administración Del inmueble Me lo imagino Debe ser hermoso La pueden ver De miércoles a domingo A las ocho y media De la noche Las entradas cuestan Ciento quince Y el miércoles Que es el día popular Cincuenta pesos Bien Completísimo Completísimo Hay de todo Para hacer El informe Mientras Teníamos En la semana Hemos hecho un sorteo De entradas Para Ya le digo Bien quienes son Los que han ganado La película Madres perfectas De Naomi Watts Y Robin Wright Estreno De ayer ¿Verdad? Si no me equivoco Si Perfectamente Lo tengo que decir al aire O Te comunicabas vos Pero Quieres que lo diga al aire También Pero Solo los nombres Porque toda la información Que nos pusieron Por seguro Si me imagino Bien Flavia Jimena Ha compartido Ha compartido la imagen Y se lleva Un par de entradas Y además Sebastián Héctor Napoli Tendrá algo que ver Con el cantante de la renga Ahí está Aplausos para ellos Que llevan cada uno Un par de entradas Tienen que Les va a hablar el productor Ya fueron contactados Me dicen acá Estamos en todo Es tremendo Me prende del aire La verdad que me siento Súper agasajado Tratado muy bien Todo muy rico Y nos vamos a ir A una pequeña tanda comercial Y cuando volvemos Tenemos entrevistas Tenemos columnas de series Tenemos estrenos Tenemos radio caliente Y tenemos Eso que a vos Tanto te gusta Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo Al aire RLK Escuchate Hacemos lo que vos quieras Nati 2258 Seguimos al aire Se nos fue casi Una hora Del programa Estamos Hablando de lo orgullosos Que estamos de distintas cosas La gente pone Muchas cosas De estar orgullosos Pero bueno Hasta aparece por ahí Jorge Lanata Y Messi Bien Tenemos Enganchado Ya lo tenemos El productor Me tira el pulgar arriba A Rosendo Ruiz Director De 3D Si no Me quedé trago Disculpenme Rosendo ¿Estás ahí? Buenas noches ¿Cómo andás? Buenas noches Muy bien ¿Y ustedes cómo están? Bien ¿Se escucha bien? ¿Nos escuchás bien? Si Te escucho perfecto ¿Ustedes? Perfectamente Acá Lirolay La señorita Y Matías Este caballero Que te habla Buen caballero Esta persona que te habla Te vamos a estar Entrevistando un poco Y bueno Primero preguntarte Cómo Vino el estreno Las primeras sensaciones Lo primero No sé Perspectiva De estrenar Mira Muy contentos Porque La película Arrancó bien En festivales Y por ahí Es mejor esperar Un tiempito más Para estrenar Pero No queríamos Viste Porque ya estamos Con otra peli más Que estamos haciendo Y la verdad Que nos jugamos A estrenarla Y bastante bien Ahora la van a Reestrenar Viste Estuvimos una semana En la que hubieron Muchos estrenos Americanos Así que por eso Estuvimos solo una semana Pero bueno Ahora fin de noviembre Y siempre vamos a estar De nuevo Para los que no pudieron verla Mucha gente nos pregunta Que si la siguen dando O no Así que por suerte Vuelve a los cines Bueno Y Rosendo Que había dirigido De Caravana Una película Que contaba Me acuerdo Creo Si no me falla la memoria Hace cuatro años Empezaba este programa En otra radio Con otro nombre Que era Cinedoc Creo que lo entrevistamos A Rosendo No me acuerdo ahora exactamente Pero recuerdo Que entrevistamos a alguien De la película De Caravana Con la Mona Jiménez Y con la historia De un fotógrafo Que se metía ahí ¿No? Te estoy pifiando O digo bien Sí, así es De eso se trata la historia Sí, hace En el 2011 Tres años 2011 Es verdad Tres años No me acuerdo Si era 2010 O 2011 Con De Caravana Y ahora Algo medio distinto Medio parecido En ese sentido Porque cuando O sea Vi la película No entendí Si la Mona Estaba actuando O era la Mona Porque era la Mona Haciendo de la Mona Un poco De alguna manera Sí, sí, sí Era la Mona Muchos decían Que era la película De la Mona Pero en realidad La Mona parecía Muy poquito Claro La historia era De un fotógrafo Que tenía ahí Como un romance Y se metía Como en un quilombo De gente Que contrabandeaba ¿No? Algo así No recuerdo mal Exactamente Sí, sí Se metía con una chica Y ahí queda pegado Porque ve unas fotos Que no tenía que ver Y queda pegado Con unos amigos De la chica Que son medios Son medio malandres Unos malandres Alto kilombazo Bueno Antes de pasar Las preguntas Sobre la película Nosotros tenemos acá Una pequeña sección Muy simple Muy simple Que le preguntaba A usted ¿Qué piensa De determinado tema? Y usted puede Justamente contarnos Lo que se le viene a la cabeza ¿Le parece? Rosendo se presta Para esto Es un minutito Sí, sí Como no Perfecto ¿Qué piensa Del árbitro Merlos? ¿Vio este Que adicionó El minuto Sí, sí Pobre, pobre La verdad es que Los árbitros Son los que Me la llevan De peor Porque los potean De todos lados Y todo el mundo No sé ¿Qué le pasó? Porque Lo que me sorprendió Es la mano Que no cobra Que se Doble mano Se le pega en la mano Sí Yo entiendo Que pueda haber hecho Agregar cinco minutos Porque hay partidos Que merecen jugar En cinco minutos más Entiendo que haya dejado Un minuto más Porque Siempre se pierde Tiempo ¿Viste? Los jugadores Hacen tiempo Hacen Entonces Hasta ahí lo entendí Pero cuando No cobra la mano Del defensor Pero no creo Que lo haya hecho Así por hacerle Un mal A Arsenal No Usted dice que se equivocó Y le han caído duro ¿Usted opina que le han caído duro? Porque veo que lo suspendieron Por tiempo indeterminado O sea Le han caído Sí, sí Para mí Sí Eso es un papelón Del ¿Cómo se llaman los azulos? El sindicato De árbitro La verdad que Si no te apoya Así tu propio sindicato O sea Somos seres humanos Sabemos que los árbitros Pueden equivocarse Es una posibilidad Los jugadores Tendrían que saber Que Saben Hay veces que les toca Favor Otras en contra Pero son seres humanos Y se pueden equivocar Ahí están Entonces su posición Banca Al árbitro Merlos La próxima Capaz tiene un poco más Más que ver Del paro de la fábrica De Fernet Branca ¿Qué me piensa? Vio que pararon Los operarios Porque no les aumentaron El sueldo hace un año ¿Usted es consumidor de Fernet? ¿Se preocupó? ¿Está al tanto? Sí No Preocupadísimo Por sueldo Venía copiado Tenía varias cajas Así que Estoy tranquilo Hasta que se levante el paro Tiene varias cajas Bueno Después pasen a la dirección Que vamos a pasar por ahí ¿Y qué me opina? ¿Qué me opina del doble clic azul del Whatsapp? Vio que el Whatsapp Usted no sé si usa Ahora Salió un doble tick No sé que no uso Whatsapp No uso Ah, bueno No, no Lo conecté un tiempito Y me volví loco Entre Facebook, Yahoo, Whatsapp Dije chau No, no Lo voló Lo volé Lo volé Viste No, no No tenía tiempo de concentración Porque estaba todo el tiempo ahí Con el Con el Whatsapp a mano ¿Y qué es lo que se escucha? Sí, sí Se escucha un hinchada Algo se escucha de fondo Sí Estoy en el cumpleaños de un amigo Me salí afuera Pero justo le cantaron en el cumpleaños Así que estamos brindando con un amigo Uh, lo interrumpimos Bueno Bueno, entonces No, por favor, todo bien Bueno, entonces Ahora sí Ya que sabemos qué piensa Del árbitro Del Fernet Y del Whatsapp Que es fundamental para nosotros Con nuestra opinión sobre esto De cosas básicas Claro Es el ABC De la entrevista No, queremos saber Básicamente que nos cuentes vos Que sos básicamente el director Nosotros acá siempre decimos Que el director es como El laburante El obrero de la película ¿No? El que la tiene al hombro El que la piensa La sueña Se va a dormir Y cambia cosas Y después capaz la reescribe ¿Qué cuenta la historia de la peli? ¿Qué mejor que vos justamente Para contarlo? Sí, mira La peli Es un poco Una historia de amor Una historia de amor De una pareja Que se conoce Como son Los primeros pasos En que se va creando Ese vínculo Hasta que Termina Naciendo Ese vínculo de pareja Y a la vez Una historia de amor Al cine Así la han catalogado Gente que la han visto Porque Es una historia De una pareja Que se conoce En el marco De un festival de cine Que es el festival de cine Y el protagonista Ha sido contratado Por la gente del festival Sí Para documentar el festival Entonces No te pides Si has amigo De directores De críticos De actores Y va entrevistándolos Y bueno Aprovechamos Para hacer Una Reflexiones Sobre el cine Sobre las partes Que nos interesan Que me interesan Del cine Yo tengo un cine club Sí Y vemos muchas películas Y siempre hablamos De películas De formas De películas De directores De críticos De la función De la crítica Del cine argentino Del cine que está hecho Para festivales Y del cine que está hecho Solamente Para lo comercial Bueno Así que aprovechamos Y todos estos temas Suenan raros Pero están Están metidos Dentro de la película Y bueno Por suerte A la gente le gusta Porque Tiene bastante dinamismo La historia De ficción Aparte de esta pareja Hay otros personajes Más de ficción Sí Que todos Que conviven En el festival Conviven en el hotel Hay una chica Que baila folclore Que también va al cine Se hace amiga Del protagonista Así que O sea que Es como una especie También acá Un poco de documental Esto de este pibe Que va a cubrir Este festival de cine Ahí en Cosquín Y a la vez La ficción Vendría a ser La historia de él Con esta chica Que conoce En el festival Sí Lo que tiene De documental Son pequeños Pequeños momentos De entrevistas Que le hablan a la cámara Que le hablan A la cámara del pibe Exacto Pero todo lo demás Es ficción Sí, sí, sí Yo la considero La película de ficción Además Hoy por hoy Las barreras de ficción Y documental Están muy diluidas Sí Es cierto Ya desde el No desde ahora Desde siempre El realismo italiano Eran dos personas Que más o menos Sabían de qué tenían Que hablar Habían unas líneas De guión Y iban y se metían En plena realidad Por decirlo Y documentaban Esas cosas Yo creo que el cine Es un documento Y a veces Lo intervenís más A veces Lo intervenís menos Así que Y hoy por hoy En el cine contemporáneo Cada vez Están más diluidos Sí, sí, sí Sin duda Y Rosendo ¿Por qué el título? ¿Por qué 3D? Mirá El título 3D Se le pueden asignar Varios significados El primero Es porque El objeto lente 3D Ese que nos dan Para ver películas En 3D Tiene Su función narrativa En la película Así que Esa es la primera Porque hay un Bueno, no voy a contar La trama Pero la gente Tiene que usar Esos lentes Para protegerse De los rayos Porque los vientos Solares Han modificado La atmósfera De Cosquín Entonces la única Forma de ese día Protegerse Es con los lentes 3D Todo esto En el medio Del festival Después También Hay tres directores Que aparecen En la ficción Y a la vez Hablando a cámara Del cine independiente Que son José Campuzano Nicolás Prividera Y Germán Gustavo Fontán Gustavo Fontán Y también está Germán Celso También está Jorge García Pero bueno Estos tres directores Son como los más De renombre Del cine independiente Actual También Hay gente Que ha visto Tres películas Dentro Que es Esta película De ficción Que se habla Después La película Que está firmando El protagonista Y Las películas Que mostramos En el cine Cuando Él y la chica Van al cine Vemos pedacitos De otras películas Así que Los significados Son varios Cada uno Lo interpreta Como le guste Bueno Perfecto Creo que nos dio Varias explicaciones Del porqué Y sabes Tenés idea De las salas Acá Acá en Capital Que se ha estrenado La película Mira Estuvimos en El Bama Hogar Y Ahora vamos a estar En Gomón En el Gomón En el Gomón No sé si la semana que viene O la otra Estoy confundido Bueno Ya vamos a estar Varias semanas En el Gomón En el Bama ya están Y en el Gomón La semana que viene Posiblemente Acá en Congreso Sí o la otra Sí la gente Sí perdón Que no recuerdo Creo que la semana que viene El jueves que viene No pasa nada Nosotros lo vamos a difundir Quedate tranquilo seguramente Sí sí El jueves que viene Perdón Ahí me acabo de acordar El jueves que viene Porque estaba pensando En viajar Así que el jueves que viene Vamos a estar ahí El jueves 21 que viene Se estrena en el Gomón La gente puede ir a verlo Por módicos 8 pesos Si tienen descuento Por 4 pesitos Pueden ir a ver la película Digamos que es accesible Y entendemos que vos hiciste la peli Más que nada Para que la gente la vea No te molesta que paguen 8 pesos la entrada O si O lo hiciste por la guita Para volver un millonario Mira Para ver ese millonario No la película la verdad Que la escribí pensando En un público común Hay gente que dice Que es una peli Un poco para cinéficos Pero no Muchos otros dicen que no Que es muy llevadera Y muy bonita de ver Así que Le encuentran mucho Muy parecidos A los personajes de De Caravana Es verdad Personajes así caribbles Personajes Simples Te digo lo que nos dice la gente ¿No? Ok Y bueno En Gomón no fue muy bien Con De Caravana Así que bueno Esperemos que haya gente Que se acerque a verlo Bueno desde acá La mejor de las suertes Y recomendamos a la gente Que la vaya a ver Este nuevo cine cordobés Que se viene Y muchas gracias Rosendo Por comunicarse acá Disculpá Que te interrumpimos El cumpleaños Que estabas ahí Por soportar la velita Justamente Y los interrumpimos Bueno Mucha suerte Y le mandamos un saludo De acá de Buenos Aires Bueno Muchísimas gracias Y un abrazo grande Y que siga todo Para bien y para adelante Bueno Muchas gracias a vos Pasaba Rosendo Ruiz Director De 3D 3D Es raro decirlo Y nosotros nos vamos A este bello tema Otro tema Pero de una gran serie Que se llamó The O.C. Bueno La banda de Dandy Warhol Tocaba en vivo Y tocaba en vivo Este tema En la primera temporada En Sin Subtítulos También hay lugar Para la producción en serie Con Martín Ligori Repasamos las ficciones Destacadas de la semana 23-14 Marca el reloj Luego de este tema Que hemos escuchado Y como también Hemos escuchado A continuación del tema Hubo un separador Que decía que hay espacio Para la producción en serie En este programa Y cuando hablamos De producción en serie Series Seriéfilos Y todo lo semánticamente Relacionado con las series Hablamos del señor Estábamos hablando hace un rato Del crossover entre Los Simpsons y Futurama Futurama Exacto Bueno Y el récord Fue récord de audiencia En serio Cuando se estrenó Este domingo Subió la audiencia De Los Simpsons Un 45% Cosa que es Alucinante Tremendo O sea Porque lo curioso Es que por lo general Se presume Que las dos series Tenían el mismo público Y esto demuestra que no Claro Porque si hay un 45% Más de personas Que generalmente No ven Los Simpsons Y vinieron a ver Porque hay todas las personas De Futurama Yo por ejemplo Yo soy muy fanática De Los Simpsons Y Futurama No me atrajo tanto No miro Futurama Si eso nos pasó Medio a todos Los Simpsons Creo Los Simpsons Miro, miro, remiro Me sé diálogos De memoria Pero Futurama Yo la verdad Conozco de los dos bandos Yo soy de las personas Que mira las dos series Bueno, miraba Futurama En su momento Miro Los Simpsons O sea Hasta hace poco Todavía estaba medio Peleado con Los Simpsons Por esas cosas Que los capítulos Estaban haciendo cualquiera Este año Lo empecé a ver de nuevo La verdad que me está gustando Como que la serie Nunca va a volver A lo que fue en un principio Pero como que volvió Un poco a su cauce Ya no está tan delirante Como estuvo En el pozo ese del medio Y Futurama Si es una serie Que convengamos Que tampoco es para todos Digamos Tiene un desarrollo Digamos Que tiene muchos chistes Digamos Que están hechos Específicamente Para gente De las ciencias duras Mucha matemática Mucha física Entonces es verdad Que hay gente Para los nerds Básicamente No, no te creas No te creas solamente Hay gente No nerd Pero que está metida En las ciencias duras Y bueno Pero si estás metido En las ciencias duras O es nerd Discúlpame Que te lo diga así No es que yo tenga Nada contra los nerds Pero bueno Los nerds son nerds Pero bueno Bueno el detalle interesante Era Re violenta Si, si, si Lo bajó casi como Un axioma Tiene problemas Con las duras Categoría Yo con las duras Me llevo bastante bien Yo tengo muchos duras En mi vida también Si, lo recomendamos Bien Entonces Subió 45% El rating De los Simpsons En este capítulo especial Mirá que bien Siguen reinventando 26 años Exactamente 26 años Todavía siguen Y vamos para los 30 Y bueno Cambiando de tema Si El showrunner De Game of Thrones Me vuelvo loco Si, dígame Tuvo que salir a explicar Por qué Bran No va a estar En la quinta temporada ¿Cómo no va a estar? ¿Quién es Bran? Bran es el chico Que no mueve las piernas Que anda al hombro De Jodor Bueno Justamente El actor que hace de Jodor En una entrevista Se le escapó O dejó correr Que esta temporada En la quinta temporada No iba a estar No Pero él ni va a estar Pero Bran tampoco Él ni va a estar Y supuestamente Dejó Dejó de ver eso Que no iba a estar Ni él ni Bran Entonces el showrunner Tuvo que salir a explicar Que De la historia de Bran Y Jodor Todo lo que está En los libros Ya fue desarrollado Mientras que De otros personajes Todavía no llegaron Hasta el punto Donde están en los libros Ahora Los libros No se han terminado De escribir aún Todavía están En proceso de desarrollo Entonces claro Como quedan Ah te pegó mal Te pegó mal Cambia de narco Ah tengo que acordar Si porque me consigo Muy caro Como quedan Un digamos Todavía un par de libros Y estamos en la quinta temporada Y supuestamente El plan era siete Tienen miedo De que si siguen avanzando Con la historia de Bran Va a quedar desfasada Con la del resto De los personajes Claro Entonces van a aprovechar Esta quinta temporada Para avanzar Las historias De los otros personajes Porque es verdad Avanzó mucho En la última temporada La historia de Bran Se hizo muy presente E irresoluta Porque no se sabía bien A donde iba O sea Apareció el pibito ese Que tenía las visiones Bueno no vamos a adelantar Que tenía las visiones Que bueno con la hermana Claro exactamente Y como eso aparentemente Va a jugar un papel importante En la resolución De los libros El final de la cuarta En ese sentido Fue fuerte Fue bastante claro En eso Así que está ¿Cómo es? Tuvieron que saliera a aclarar eso Y quedó Un final casi A la frase de Frida Kahlo ¿No? ¿Conoce la frase? No no sé Voy a tener un spoiler ¿Para qué quiero los pies Si puedo volar? Sara No voy a decir nada más Toby el niño volador Todo bien Bien Entonces Joe Ronald salió Son drogones Y bueno Evidentemente Para abrir una historia así Tenés que consumir Un tipo de chupaciente Salía a aclarar Básicamente Que no era un problema Con los actores Ni era que iban a abandonar Esas historias Sino solamente Que narrativamente Al límite narrativo Del desarrollo Del universo De Game of Thrones Por ahora digamos Claro Perfecto Entonces no es para alarmarse Tranquilos Tranquilos los fans de Bran Que va a haber Bran No en esta temporada Tal vez en la que viene La sexta Hemos confirmado una séptima Hace poco Lo pusimos en la página Sin subtítulos Punto con punto ar Pueden visitarla Ahí se estrenan Los estrenos Las noticias Sí Y un montón de cosas Ya lo vamos a estar recordando Pero por favor Martín continúen por favor Otro tema Sí A ver Santo La página Amazon Anunció Siete pilotos Para el 2015 Bueno Amazon no era lo que vendía Un buscador En un momento No Vendía libros Vendía libros Después empezó a vender CDs DVDs Ahora vende cualquier cosa Hasta planchas Claro Electrodomésticos Línea blanca Claro Exacto Vende cualquier cosa En su momento empezó vendiendo Discos, libros Y ahora vende de todo Y ahora vende de todo Y ahora vende de todo Y bueno Y recientemente Empezaron Como digamos Su fuerte Desde un principio Fue la venta de películas Y de series Ahora empezaron el año pasado A tener un sistema Similar al de Hulu O el de Netflix En donde venden las películas En digital No solamente en formato físico Ok El año pasado estrenaron Algunos pilotos La verdad que la mayoría Fueron bastante flojos De series De series Ok El punto es que ellos Estrenan los pilotos Y de acuerdo a como le vaya Ven si deciden Si se iban a hacer la serie o no El año pasado La verdad que el proyecto Fue bastante fracaso O sea Escriben un guión De un piloto No un guión de historia Escriben el guión Y del piloto Con intención De seguirlos realizando Estrenan el piloto solamente Y en base a la cantidad De gente que lo ve Y que le gusta Deciden si siguen con la serie o no Hasta ahora Muy pocos De los proyectos que sacaron Se la juegan bastante veo Exacto Pero muy pocos Pasaron en la etapa de serie Este año Hay un proyecto en particular De los que anunciaron Que a mi me parece Que tiene altas posibilidades De convertirse en serie Es un proyecto muy interesante ¿Cuál sería? El proyecto se llama A ver The Man in the High Castle Basado en una novela Que ganó los premios Hugo De Philip Cadick Mirá ¿Qué es la traducción? Demanda en el castillo El hombre Ah The Man Me entendí The Man Venía con On The Man De Netflix No The Man O sea el hombre En el castillo alto Exactamente Exactamente No que está drogado en el castillo Está High in the Castle No Otra literación Bien Bueno como decía Está inspirada en una novela Que se llama igual Del señor Philip Cadick Novela muy premiada El productor ejecutivo De la serie Es Rildy Scott Ah mirá Sí Tranqui Alto director Sí Alto director El piloto está escrito Por Frank Spottnitz Que es uno de los guionistas De X-Files Mirá Que ha escrito Incluso la película De X-Files Expedientes de Superintos X Claro Y supuestamente El argumento es Una distopía Mirá que lindo Ahora todo es distópico Todo es distópico Pero en este caso Es una distopía Post Segunda Guerra Mundial En el que Qué hubiera pasado Si ganaba el eje En vez de los aliados Pero te la tira Muy fuerte Es fuerte La serie retomaría Digamos 20 años Después del fin de la guerra En donde las dos potencias Japón y Alemania Están disputando El control del mundo En el 65 66 Hubiera existido El estado de bienestar Hubiera existido Aplicaciones políticas Y económicas de Keynes Todas preguntas Que no sabremos nunca Hay que ver Cómo lo explora Esta serie Tendríamos Facebook Sí Cómo que no Bien Entonces sería Un futuro distópico Esta serie de Amazon Sí Un futuro pasado En nuestro caso O sea Un pasado distópico Sería Con Si hubiesen ganado No los aliados Si el eje Digamos Exactamente Y usted le pone fichas Le pongo fichas O sea Todo real No fantasía Es todo esto O sea Personaje real O va a haber un poco de magia O va a haber un poco de Aparentemente La novela Tira un corte Medio realista Pero hay que ver Cuando deciden Transformarla en serie A qué punto llega A caer el rating Ahí le meten un mago Un zombie O un vampiro Bien Pero bueno Ya que pregunta Sobre magia A ver Gabriel Pasamos a un siguiente tema El canal Syfy Confirmó De Olus Verde A un proyecto Que se llama Eh De Magicians Los Magos Los Magos Los Magos Syfy Imagina más Exactamente Magicians Viene con el auspicio eso Si 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 te pagan alito Bien Después repartirlo Bueno Lo que me llamó la atención Es que A la serie la venden Como una cruza De Harry Potter y Narnia Me vuelvo loca Pero con sexo Drogas y alcohol No Me vuelvo loca Pero así la venden En el cartel Está dicho Esto es como Harry Potter y Narnia Pero con sexo y alcohol Es como Harry Potter de Peppa Escaviando Escaviando con la colorada Cruzando el guardarropa Entrándole a la nenita de Narnia De 8 años Es buena forma de vender algo Igual en Narnia Con todos nenes Y en el placar Ese si Saborea No se toma Exacto Coco Saludo al Coco Bueno supuestamente La serie esta Está basada en una novela De un autor Que se llama Lev Grossman Yo la verdad no leí El proyecto Pero Se habla De una escuela de magia En Nueva York Donde tiene Donde supuestamente Encontrarían el acceso A otro mundo Ah por eso De Narnia Y Harry Potter El autor Dice que justamente Que Cuando empezó a escribir Este libro Estaba entre el cuarto Y el quinto De Harry Potter Como comiéndose Esa ansiedad Todavía no había salido el quinto Estaba terminando de leer el cuarto Y lo escribieron ese tiempo Claro Y Las influencias de Narnia Son digamos Que creció con eso Y toda su vida Fue Digamos Fue fan de Lewis Y por eso Digamos Como que Esas dos Fueron las grandes influencias Que tuvo al escribir esta serie Y el sexo De las drogas Y el rock and roll Como entran Porque Lo canhelaba en la vida Y lo metió Le gustaba a Tras Potin Claro seguramente Estaba en una época Muy pesada de su vida Por ahí el muchacho Cuando escribió esto Bien ¿Cómo llega después A que te hagan serie Tu libro? Eso es lo que no entiendo Escribís un libro Y de repente Se hace serie Pintó Bueno Eso la verdad Que hay mucho trabajo De lo que son Los agentes literarios De lo que son Las editoriales Todo el trabajo En silencio Un trabajo en silencio Que a veces toma años Detrás Hasta que la gente Se entera De que el proyecto Llega a luz verde Digamos Por ahí Los desarrollos A veces empiezan Cinco años antes De que vos te enteres Y por detrás De todo eso Está la gente Generalmente de las editoriales Los mismos autores Y sobre todo Los agentes literarios Trabajando sobre el tema Ok Ok bien Ahora te echas un poco De luz En un terreno Desconocido Para nosotros Borrascosa ¿Cómo? Borrascosa O sea Si yo tengo un libro Y quiero hacer una serie ¿A quién tengo que ir a consultar? Yo tengo un libro De por ejemplo De una serie De vampiros peronistas Que se pelean Contra los John Valhelsin Radical Y acá es más difícil La verdad Que eso es algo Que se da mucho En el modelo anglosajón Se da mucho En Estados Unidos Pucha Ya llegó a los hipayos Sí Es así Acá por lo general Se trabaja más En proyectos Y el anglosajón Me mató Sería Drácula Braden Por ejemplo Un eslogan De la novela De Dani Bien Entonces ¿Tenemos algo más? ¿Hay algo más ahí? Por ahora Vamos a cerrar Con esta Ah mire cómo maneja Todo Mentira Vamos a cerrar Vamos a cerrar Esta parte de la columna Después el corte ¿Quieres meter? No, no Esta Con esta Cerramos a esta Y después Si tenés ganas Si tenemos la ponemos Y si no tenemos la ponemos Si te jode Te pedimos disculpas Bueno La verdad que esto A mí me pone Me pone mal Te siento sentido Te siento sentido Podemos poner música Música nostálgica Sí Pero tenés que agrandar Por fax el pedido Porque llega un poco tarde Porque están Pero Si hay algo que no están haciendo Es prestando ¿Qué están haciendo ahí? Se estaban clavando Un pati El otro Un sándwich Bien Bueno Poniéndonos serios A ver El creador Aaron Sorkin Dijo que va a dejar la tele Aaron Sorkin Es el autor De cosas como The West Wing O las Bueno Sí, sí No importa La serie de HBO The Newsroom Que la verdad que es una de las series Mejor escritas que vi en los últimos tiempos Bien Es la misma onda de House of Cards Yo creo que ya había hablado En algún momento de esa serie Este muchacho escribió Su éxito mayor hasta ahora Fue la película de Social Network Sí Sí De The Future Exactamente Bueno Y es un guionista que Bueno Trabajó Bueno Pero esa historia Me dio que Claro Un poco de vida real Claro Sí, sí Bueno En realidad tiene Todos sus programas Inventar, robar Sus programas en televisión También tienen Como ese Todo tiene su toque de realidad Están metidos en una realidad Política, económica y social Bastante marcada Digamos Claro Coyuntural Exacto Se retira Entonces no va a escribir Más guiones para la tele Dijo que está como No sé si enojado Ofendido, dolido Con la tele Porque dice que no lo aprecian Él dice que Es un arma sensible Claro En un mundo netamente Reproductividad técnica Dice que en los últimos 10 años Escribió un montón de películas Y todas fueron exitosas Mirá, es humilde Claro Sí Mientras que en la televisión De la forma que tiene La televisión de medir el éxito Solamente logró Una Una serie que fue apreciada Que fue esa que te decía De un A lo tuyo Que fue una serie ¿Qué es esto, no? ¿Cómo no? Bien El mono Mario Un saludo al mono Que fue su segunda serie Que fue la única Que tuvo realmente rating Y duró como 5 temporadas Bien Que acá se conocía Como el ala oeste De la Casa Blanca Sí, de West Wing Pero es conocida Sí Y qué otras pelis hizo Además de Social Network La verdad que ahora de memoria Me matas Pero Bien No, no, sigo Así que bueno Eso Dijo que Bueno Como el discurso que da todo el mundo De nunca digas nunca Pero Él dice que Tira un suspenso Para él Es una decisión Tomada en firme Que se va a dedicar al cine Que no va a volver a la televisión Ah bueno Pero sigue escribiendo Se retira del medio Se retira de la televisión Dice Del medio televisivo El medio es el mensaje Decía McLuhan Allá por 1960 Y este muchacho dice Que no le gusta El mensaje que da la televisión Básicamente No le gusta La forma que tiene De medir el éxito Eso lo dijo Concretamente Bien ¿Cómo será esa forma? El rating ¿No? Y debe ser una cuestión Del rating Las cuestiones comerciales La publicidad De los PNT Todas esas cuestiones Que tiene la televisión Debe tener que ver con todo eso Mañana nos vemos Nos vemos la cancha Es raro que diga esto Siendo que su última serie Está en HBO Que es una serie Que no está tan pendiente Del rating De un canal Que no está tan pendiente No, es cierto Ya está sentado Claro Está más pendiente De mantener la calidad De la programación Que en este caso Se logra la verdad Ok Así que bueno Por eso La verdad que es que me duele Porque es uno de los programas Que mejor calidad tiene En los últimos tiempos Y bueno Aparentemente No es suficiente Para el muchacho Colga los guantes De la televisión Y nosotros colgamos Los guantes De este corte Nos vamos a una tanda Y enseguida venimos Tenemos alguna pastilla más De Martín Y una más Tenemos estrenos Tenemos un poco De radio caliente Temillas musicales Temas musicales Para bailar Y un montón de cosas Y quedate Que no te vayas ¿Eh? Sin subtítulos Nunca entendiste Tanto de cine Como ahora Vamos Vamos al aire 2331 Marca el reloj Mientras vemos En la televisión pública A el Pipe Higuaín Entrevistado por Matata Martin Hemos compartido Hablábamos acá Con mi amigo Jair Benente Que ha venido a vernos Compartido un vuelo Que duró Un día y medio Con el Pipe Higuaín Gracias a su saludo A la gente de LAN Que no es el mismo Que el Pipita Claro Este vendría a ser el papá Es el padre De ahí que él sea el Pipita Exactamente En general en el fútbol No se mata mucho Con los apodos Así era el Pipa El Pipita La Bruja La Brujita Y así Y así sucesivamente De todos los hijos Y algunos apodos Que bueno Como sería el diminutivo Ahora no se me viene Ninguno gracioso Pero vamos con Martín Que quiere cerrar su columna Con alguna pastilla Que le quedó en el bolsillo Estaba con Dos temitas puntuales Sobre las series de superhéroes Que se vienen bastante Las ya estrenadas Si no Son dos series que ya están estrenadas Están en el aire A ver Bueno Mientras la serie Gotham Anunció ¿Cómo le viene yendo a Gotham? ¿Bien? Le viene bien La verdad que se esperaba más de la serie En cuanto a ratings y esas cosas Pero mantiene una calidad Mantiene una constancia En el rating Y por lo menos Al protagonista Obviamente mantiene también ¿Todo bien? ¿La muerte del orgullo? ¿Todo bien la violencia de género? ¿Qué tal? Y por lo pronto Digamos Extendieron hasta Final de temporada la serie Así que van a ser 22 capítulos Se la jugaron Es una jugada Es una jugada de confianza De parte de Fox Que bien No suele tenerlas ¿Pero no la pasa Warner acá? Hacemos pijas Sí Acá se la pasa Warner Es verdad Pero la produce Fox Ok, perfecto Esas cosas raras que tienen los canales Bueno Mientras ellos presentaron a Harvey Dent Que nosotros conocemos también como Dos Caras Sí, media cara iba a decir Dos cara El doble No, la mitad Media El actor es Nicolás D'Agosto Que dio una entrevista hace poco En la que comentaba En qué va a diferir esta versión De la versión Digamos que todos conocemos De las películas De Batman O de los cómics Bien ¿La versión del personaje? Sí Hablaba de un Dos K De un Harvey Dent más tranquilo Hablaba de que Iban a tratar de que el personaje En un principio no sea tan violento Ni tan Pesado Digamos Como estábamos acostumbrados a verlo Pero el culo de mi ignorancia Este La historia de Hardy Vend De las películas de Nolan No es la historia en sí De los dos caras Que él es un muy bueno Y de repente es muy malo No Eso es un giro de la película Es lo que pasa Que hay diferentes versiones Pero en todas Generalmente es un extremo Digamos Porque él es un tipo Que es un súper bueno En Nueva York Y a partir de un accidente Se vuelve malo Básicamente Esa es la esencia Del personaje en general Pero Nolan la verdad Que transversó la esencia De todos los personajes Y no es una discusión Que voy a tener ahora En el cómic era así Se pone violento No se me enoje por favor En el cómic de Batman O sea el original Él era bueno y malo O era un buen de Es que eso es la ambigüedad Que tiene generalmente Por eso las dos caras Y el tema de la moneda Que tiene que ir A ver si decide Si hace bien o hace mal Pero bueno Hay muchas versiones Y todas están Digamos Sobre esa Todas giran sobre esa El acuerdo de Tommy Lee Johnson Eso fue muy bien interpretado En una muy mala película Bien Entonces va a estar Más matizado Va a estar más matizado No va a ser tan Dos caras Tan blanco negro Claro Por ahora va a ser Más blanco Aparentemente Bien Es que por ahí Es lo que pasa también Como que se tiene que tomar El tiempo para llegar A ser la segunda cara La segunda cara Bien Y la otra cuestión Y la otra cuestión Es que por fin Le van a dar El traje de canario negro En la serie Arrow Canario negro negro Al personaje que corresponde Lo que había pasado Originalmente Es que La serie Venía planteando Un personaje Que es Laurel Que es un personaje Inventado Pero que tenía muchas características De lo que en el cómic Era Dina El canario negro original Canario negro No suena para nada agresivo No suena para nada agresivo Porque el personaje Nombre de cabarulo del centro Canario negro Exacto Claro Es parte de la esencia del personaje De privado de la valle Es parte de la esencia del personaje Porque en los cómics Canario negro Es una chica Digamos que Por lo general Trabaja En los cabarulos Esto Ah mirá que bien Para financiarse Su carrera como abogada Y a veces Super heroína Tiene sus poderes Claro Tiene sus poderes Poderes del canto El poder de los cantos Poder de los cantos El poder de los cantos Que puede levantar un auto Con los cantos Bueno el tema es que En la serie Habían hecho aparecer Le inventaron una hermana Que tenga el traje Si Y Durante estos últimos dos años Venía siendo Esta otra actriz ¿Del final? La gente El público reclamaba ¿Cuándo va a ser Esta actriz Que desde un principio Tendría que haber sido El personaje Finalmente esta semana Revelaron las fotos De ella con el traje Y lo que me llamó La atención Es que Ellos dicen Que la gente Lo pedía Y yo entro Y leo los comentarios Y todo el mundo Odiándolo Yo soy uno de los Que lo odia Lo aviso O sea Vuelta y lees Los comentarios De la gente Entrás a la página Facebook De la serie Donde anunciaron Te ponés a leer Los comentarios De la gente Y parece que Todo el mundo Odio a esta actriz Así que Yo personalmente No entiendo Cual es la jugada La jugada de la serie Es decir que a la gente Le gusta hasta que le guste Claro Por eso Es decir que a la gente Le gusta hasta que le guste Es una jugada Que evidentemente No está funcionando ¿Por qué? Bien Especialistas cantos Entonces El canario negro En la serie Todavía no se ha visto Poliche de la ruta 3 Esto es una Yo vería una serie Donde la heroína Tiene poder de los cantos No sé por qué La gente dice eso ¿Por qué no me mirás El canario negro? Claro También una táctica Tranqui Y su amiga La gata peluda Bien Nos fuimos Vamos a ir Al próximo tema Para bailar un poquito Mientras lo querés ir Mándalo ¿Es este? ¿Es el de Blair? ¿Es el de Blair? Calculo que es el de Blair Me encanta Dale Llega la cartelera De cine a tu oído Escúchala Y toma nota 2341 Seguimos al aire Pasaba justamente A propósito de La marcha del orgullo gay Boys and girls Boys and girls De Blair Y reza el estribillo Siempre debe ser Alguien que ames Sí Boys who like girls Who like boys To be girls Like a boy Like a girl Básicamente no importa Lo importante es que lo ames Mientras En un cable que nos tira Telam En este preciso instante Se ha formado el club De los pelirrojos ¡Cien! Atención pelirrojos De toda la nación Pueden acercarse a este club Fundado el año pasado Por Omar Fornataro Que viajó a Europa Y se dio cuenta Por ejemplo Que en Holanda y Bélgica Les voy contando Están No hablan porque están Como shockeados No nadados por el dato Demasiado Exactamente En Holanda y Bélgica Existen clubes De pelirrojos No colorados Dicen acá Y él ha formado El propio Donde su principal figura Destacada Es el Colorado Lieberman Conocido por ser Una gran persona Aunque no lo crea El Tano Pazman Dicen por ejemplo Que formamos El 1% De la población Del país Ajá Pero en otros países Como en Irlanda Y Escocia Son el 13% De la población Los colorados Que interesante Todo esto Se forma para romper Vio que hay como un mito De que el colorado Trae mala suerte Pasa mucho Que un colorado Se me acerca E instintivamente Voy con mi mano Está re loco Ir al boliche Tomamos una pasty Escaviar 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 Sí Cuando estoy así Y cuando no estoy así También Mi mano va Hacia mi entrepierna Y sujeta El testículo izquierdo Pero con disimulo Seguro Con carpa Hace como que va a tocar Un bolsillo Hago como que busco La sube Hago como que Esto para vos No, no Es una cuestión personal Más que esta Para vos Por ejemplo El Colorado Lieberman En esta nota hermosa Que ha salido en Diario Veloz Dice Todos dicen que damos mala suerte Y el anclaje es histórico Desde tiempos inmemoriales Biblia Dicen que Eva Era rubia Antes de probar la manzana Y se volvió colorada Eso no lo sabías No te juntes con el tachillo No te juntes con el tachillo No te juntes con el tachillo 1945 el audio Lo tenés Desde antes De la primera guerra Bueno, pero Y escuche Para esto Termine, termine No lo sabías Resalta Fornataro Este muchacho Que ha formado el club El año pasado Nomás De pelirrojos De Argentina Los colorados Sobresalimos de manera Importantísima En muchos logros De la humanidad Usted dirá ¿Qué dice este boludo? Bueno Cristóbal Colón Napoleón El almirante Brown Vivaldi Woody Allen Y hasta Marilyn Monroe Eran colorados Cosas que yo no sabía ¿Cómo pueden saber Que Colón era colorado? Bueno No sabemos En todos los cuadros Lo pintan castaño Una foto de hace 500 años Lo único Pero no existía El HD para las cámaras Nunca tuve tan incorporada Esta cuestión De que los colorados Traían mala suerte Si con un amigo mío Solemos decir Que ya Si es colorado Suma Es un plus Son personas Muy bellas Los colorados Bueno Acá hay un par de fotos Que bueno Después de las cosas Yo quiero saber Si para entrar al club Hay que mostrar realmente Si son colorados ¿Y a vos qué te parece? Pero Si no es tenido Si llegan y le dicen Bueno bájese los pantalones Y vamos a ver la verdad ¿Usted es colorado O está tenido? Puede ser Hasta aquí no especifican las notas Y muestran sus vellos públicos Que es a lo que te referís Claramente ¿No? ¿Estamos hablando de eso? Creo que no O de los bigotes Creo que no Pero sí Perfectamente Esto de entre pierna y vello público Me da paso a la sección Más colorada del programa Justamente La sección del color rojo Exacto Y ya me tiene el timing Esta chica me tiene el timing De a los que nos referimos Hoy no está el estandarte El paladín de Radio Caliente Que es el señor Catriel Que recordamos Está retosando En este momento Seguramente debe estar Armando algo No neando No debe estar haciendo algo Yo lo conozco No debe estar Debe estar con la compu El celular Leyendo algo Escribiendo Es muy raro Que no nos haya llegado Tal vez está haciéndole honor A la cortina No No creo que le esté haciéndole honor A la cortina En este horario Claro Gediendo Como dice acá Pero usted seguramente Debe estar leyendo La política online Que lee tanto Cuando se dirija A sentarse al trono Entonces desde acá Hacemos el aguante Bancamos la parada Y nos introducimos En la parte más colorada En el programa Más pelirroja tal vez Que es Radio Caliente Sube un poco la música Esa sordina de la trompeta Que me retumba Que me da el escozor En mi escroto Bien La operadora ¿Cómo anda? ¿Has saludado al aire? Eh... Sí, sí Venís bien Venís rápida Por el pronunciado Que metiste ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bárbaro ¿De qué te reís? No, de nada De nada Perfecto Usted sabe Que es recurrente Este tópico Dentro de lo que es Este programa Así que ¿Cómo está? ¿Esta semana ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿Le ha ido en general? Bastante bien Bastante bien Y en términos de coito Eh... ¿Más que se produjo O menos? ¿Cómo viene esa cuestión? ¿Ese abordaje? Viene bien Viene bien ¿Viene bien? ¿Ha habido Algún ingreso por ahí? ¿Ha pasado algo? Hubo Hubo Bien ¿Con quién, por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo bien? Por supuesto ¿Con quién has ido? ¿Con un muchacho conocido? ¿Con alguien que ha conocido ahora? Así en la parada Atrás Juanma me hace ¿Cómo es? No, no, no Con un amigo ¿Era ser humano? ¿Qué tipo de amigos tenés vos? Porque yo tengo amigas Pero que no No tenemos esos intercambios Con un saliente Un saliente se llama Ok ¿Y cómo fue? ¿Estuvo bueno? Sí, bastante ¿Te negaste a algo? Porque la vez pasada Te negaste a lo que vos decís Turca No hubo propuestas raras No hubo propuestas raras Pero una turca No es una propuesta rara Eso es una propuesta rara Esa es lo que se da Que es propio del acto No, pero Liro ¿Es propio del acto? Sí, obvio Depende de qué acto Claro Depende de cómo vengas De Pequios Por decirlo de alguna manera Pero ¿Por dónde entró el saliente? Mire qué paradoja Ah, mire Quiere ver El tema de la entrada Si fue por la posterior O por el ingreso De todos los desmolinetes De subte No No hubo colectora No No hubo colectora ¿Está habilitada esa colectora? Pregunto así alguna No, no está habilitada Ah, o sea que está a estrenar Claro Nuevita Está nuevita Joya nunca taxi Obra nueva O sea que no hay trapito No hay gente de ropa colgada No hay nada O sea, está limpia Estrenada para construir una torre Exactamente Terreno virgen ¿No? Que se le dice justamente Bueno Bien Entonces El promedio ha subido Porque hubo un momento del año Que eran meses y meses Sin que pase nada Por ahí, ¿no? Sí, sí Había una esquina importante Pero no Ya, ya Se controló Se le nota En lo perspicaz de la mirada A la operadora Y damos por finalizado En este mismo instante Radio Caliente Columna Netamente dirigida Hacia nuestra operadora Y pasamos a Charlar un poco Sobre lo que decía El separador Que eran los estrenos Sí La cartelera Que acá Otro paladín de la cartelera Es el señor Cartel Mirabil Que trae regularmente Fielmente desarrollados Y leídos los estrenos Toda la semana Exactamente Le salen muy bien Pero antes No sin antes Queremos destacar Mandarle saludo Mandarle fraternal abrazo Mandarle un aguante Una bancada Al amigo Juan Manuel Plana Y No sé si lo puedo decir al aire el nombre Pero ya lo he dicho A su nuevo emprendimiento That's life That's life Como Esto es vida O eso es vida Exactamente Una canción de Frank Sinatra Que se ha tomado el título Para su nuevo lugar Hay un restaurante Un bar Un resto Con ambiente muy jovial Muy lindo Muy chiquito Que está pronto a inaugurar En Caballito En Honorio Porredón Y Luis Viale Sí Luis Viale 516 Precisamente Precisamente Exactamente No es la esquina No se confundan Con lo que hay en la esquina Está a pasitos de la esquina De Honorio Porredón Y Luis Viale Un lugar para Para ir con amigos Con una carta Nada Bastante interesante Con precios accesibles Exacto Y bueno Le mandamos un saludo muy grande Esperamos que pueda inaugurar La semana próxima Ahí estaremos Con Sin Subtítulos Haciéndole el aguante El aguante Prontamente estaremos ahí Música y cerveza entre amigos That's life Luis Viale 516 Bueno Prontamente estaremos sabiendo Más de esto Un saludo a toda la gente De That's life Y a Juan Manuel Y ahora si Vamos con No Otro Juan Manuel Lobos Todo bien Nos vemos en la cancha El Grillo Estreno El Grillo Perdón Podemos prender el aire Tengo mucho calor Si por supuesto O sea Radio Caliente Me subió mucho la temperatura Las confesiones de la operadora Me suben la bilirrubina Bien Me sube la bilirrubina Ah bueno Si estábamos en la Juan va a pasar No Se quedó en la puerta Bien Pensé que iba a pasar al estudio Dos mujeres Empiezan a convivir en una casa Que las atrapa Refugia y aparta de la afuera A la casa solo ingresa De vez en cuando Un amante Que ayuda a cuidar el jardín Una de las mujeres Es una reconocida actriz Del Teatro Under Que se encuentra preparando Un monólogo Para el estreno De su última obra teatral La otra ocupa su tiempo Buscando a su gata Y trayendo el recuerdo De su marido fallecido De esta trata Más o menos El Grillo Un drama argentino Dirigido por Matías Herrera Córdoba Con María Pesac Galia Coban Y Martín Rena Actores Bien Pueden ver Ah miren Subtitulado en inglés El trailer En nuestra página Sinsubtitulos Punto com Punto ar El otro No es todo lo que ves Ajá Marcos Un joven algo cínico Y pesimista Me suena Con una filosofía de vida Completamente individualista Es asesinado a sangre fría Pero un hombre misterioso Con poderes inexplicables Lo revive Ah mirá que lindo que se puso Y le ofrece una nueva oportunidad A través de una decisión Seguir siendo el centro de su vida O poner a el otro Justamente en primer lugar Que decidirá ¿no? Que decidirá El actor es Guillermo Fennin Y Alejandro Aguada Y el director es Daniel De Felipe Otro trailer argentino Mucho ¿Tendrá algo que ver con Omar? De Felipe Es Felipo Ah Felipo De Felipo Capaz Tiene algo que ver Capaz hinchar el rojo Nunca se sabe ¿Quién knows? El muerto y ser feliz Te digo Esta película la vi en el subte Y no entendí Si 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 Tiene un título Ya de por si Suggerente Choca El muerto Y ser feliz ¿Cuál es el predicado? El sugerente No llego a entender Es la historia de una española En Argentina Que un día toma conciencia En la última planta De un hospital de Buenos Aires De que se muere Este hombre Viendo que se le acaba el tiempo Se escapa Y emprende una fuga Hacia el norte Atravesando toda la Argentina Una mujer que encuentra En la carretera Será su escudera En este movimiento Tratando de huir Hacia la muerte Pero con ella ¿No? Con la mujer que Bien Que conoce José Sacristán Rosana Blanco Los protagonistas El director Javier Rebollo Otro drama Español Grabado obviamente En Argentina Una producción española Force Mayore Ah ¿Es italiano esto? No Suecia, Noruega, Dinamarca Y Francia Coproducción ahí Varios países Una familia pasa las vacaciones De invierno en los Alpes Cuando almuerzan en un restaurante Se produce una avalancha Eva la madre Llama a su esposo Tomás Para que le ayude A intentar salvar a los hijos Pero Tomás ha huido Para salvar su vida Ah Sí, sí, sí Había escuchado algo De esta película Que justamente Es como que Bueno El drama surge Ahí Claro, fuerza mayor Cuando el padre Digamos Debería proteger A su familia Y huye Para salvarse solo Y bueno Ahí Todos los despliegues Posibles Obviamente En tono dramático De este drama Dirigido por Rubén Oslund Es Formageur En realidad Porque es en francés Disculpen mi francés Pensé que era en italiano Ahora me di cuenta Perdón mi francés Disculpe mi francés Exactamente Madres perfectas Película para la que Hemos sorteado dos pares de entradas Otro drama Pero otro dramón Y además Esas situaciones Sí, mucho drama Esas situaciones Es la historia básicamente De dos madres No sé si son solteras O separadas O viudas Con dos hijos Jóvenes Veinteañeros Y bueno Una Son las dos amigas Una se empieza a acostar Con el amigo del otro Y hay como un cruce ahí Con el hijo Con el hijo de la otra Mira que bien Y bueno Ahí se produce un cruce Porque se produce como Este cruce amoroso Cada una Con el hijo de la otra Los códigos no existen más Dirían en mi barrio Naomi Watts Robin Wright Penn Y Javier Samuel No tiene apellido Este muchacho Son los protagonistas Anne Fontouane La directora De este drama Coproducida Bélgica Australia Y Frank Australia No que sea Tonto y retonto Después de veinte años Miren Nos sacamos la duda De su primera aventura Lloyd y Harry Se unen en un viaje Para encontrar a un hijo perdido Con la esperanza Un hijo perdido De poder conseguir Un nuevo riñón Bien Perfecto Jim Carrey La trama hermosa Y la trama no necesita mucho Con Jim Carrey Y Jeff Daniels La verdad que deben comer La película Como lo han hecho Con la uno Esta comedia Estados Unidos Con una duración De 110 minutos Bien Casi dos horas Caminando entre tumbas La de Liam Neeson Que ya estuvimos hablando Básicamente Básicamente Liam Neeson Matando gente Con alguna trama oscura Que cometes Gente que comete Crímenes agarrantes No hay raptos Y hay raptos Hay un rapto Y hay un descuartizamiento A su esposa Bien No No la vi La esposa del que lo contrata Claro Exactamente Skader Ok Perfecto Hombre que subestaron Y luego asesinaron Brutalmente a su esposa Descubre que esta No es la próxima vez Que estos hombres Cometen este tipo Crímenes agarrantes Este salían y se sale Con los fierros Los mata todo Mano dura Corta la bocha Y o cucharita Y a la mierda La democracia Así en la tierra Como en el infierno ¿Cuántas hay eh? Así en la tierra Como en el infierno Si Un Un Thriller de suspenso De Estados Unidos Erigido por John Eric Dole Debajo de las calles De París Se esconden Miles de catacumbas Laberínticas Un hogar Para innumerables almas Esto viene en medio de Perdón Se me cayó algo Viene en medio De ultratumbo Laberinto de huesos Para descubrir Antiguos secretos Que esconden los muertos De esta famosa ciudad Pero con cada descenso Darán inicio a un viaje De locura Y de terror Miedo Bien As above so below Se llama en inglés Otra para asustarse Y antes de despertar Un thriller psicológico Protagonizado por Nicole Kidman Colin Firth Y Mark Strong Que parece que Una escritora de Cincuentona Tiene un accidente En su pasado Es incapaz de formar Recuerdos nuevos Durante más de un día Bueno Ya hemos visto Eso Lo hemos visto en una comedia ¿No? Pero hemos visto El mismo argumento Bueno Memento Lo hemos visto Como si fuera La primera vez Con Drew Barrymore Y Adam Sandler Ya fue visto Un poco Bien Atrapada en una existencia Que despierta cada día Un sitio Parece que va con El Dr. Nash Que por lo que veo En el trailer La atiende bastante bien A Nicole Kidman Se fija No es ginecólogo Pero se está fijando Ahí abajo Ah mirá vos Si Vemos en la foto Bueno estos son todos Los estrenos Bastantes dramas Bastantes thrillers Vienen medio Como un drama Terror Una comedia Ni en pedo Bueno tonto y retonto La más saliente Y bastantes argentinas Celebramos eso Desde acá Como siempre Vayan a ver las argentinas Durante el primer fin de semana Que es lo más importante Para que puedan seguir en cartel Después van a querer hacer Una película Y se van a preguntar ¿Por qué nadie subvenciona mi película? Y bueno Después Todo lo que das vuelve Y todo lo que vuelve Es el fin de este programa ¿Nos estamos llegando al final? Estamos llegando al final ¿Estamos bien? No vamos a ir con este 23 y 57 23 y 57 Les agradecemos a todos Por haber estado estas dos horas A nuestro amigo Jair Que nos acompañó hoy a comer Metir ancho de basto Y pulgar arriba Exactamente A Nati Por operarnos siempre también A Juan Por coordinar tan bien Todo lo que pasa dentro de esta radio Cada vez más roja Con una tonalidad Cada vez más infernal A nuestro productor Pablo Andrés Ligonati Por Corrernos Y hacernos que todo salga Como tiene que salir Un saludo fuerte Ha venido en Giorgio J Soy Una persona que viene De la oficina Justamente Justamente Por suerte no clavó medias Martín Ligori Algo para despacharse ¿Quiere decir algo más al final? No, me despido solamente ¿Qué película va a ir a ver? Con su calavera Difícil La verdad que no me convence Ninguna de las que estrenan Así que las voy a matar a todas Y en el no comentario De Martín Lo que no va a ver Dani Sigue ahí con su pintorcito ¿Qué va a ver? ¿Sabe? ¿Qué tal? Ya vio una Nos dijo Sí, pero no No me llama Es como una semana Estreno sin estrenos Es como que No le gustó No hay ninguna que me llame Pase Yo voy a ir a ver No recuerdo el nombre La argentina Que son las dos Que es la actriz Ander Con la señora Que busca el gato Y el amante El grillo Ahí está Bueno, te acompaño Vamos a ver el grillo Mañana vos vas a la marcha Del orgullo Por supuesto El domingo a la zombie walk Vas a todos lados Voy a todos lados ¿Estudias en algún momento? No Ese tema después Lo resolverás en tu casa Luego lo resuelvo Lo harás junto a la lista Nosotros 11.58 de la noche Se termina la semana Se termina sin subtítulos Nos siguen Sinsubtitulos.com.ar Nos buscan en Twitter Nos buscan en Facebook Sobre todo la página Repetimos Sinsubtitulos.com.ar Y la semana que viene Con Catriel acá Acompañándonos Que estuvo el alma rondando hoy Nos acompañaremos De vuelta 22 horas Todos los viernes Radio LK Un saludo para todos Esto fue Sin subtítulos La gran estafa De People Producciones ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!